La enfermería ha sido y es una gran defensora de las vacunas. La cobertura de la vacunación infantil actualmente en España es muy buena. Se encuentra en torno al 95%. Noelia Rodríguez es matrona en el Departamento de Salud del Vinalopó y ha publicado diversos artículos en relación a las vacunas en el embarazo. Ya no empieza la bicandemia vacunal con el bebé al nacimiento, empieza con la mujer embarazada y termina el último día de la vida de una persona. Existen diversos motivos por los que muchas personas no han recibido ciertas vacunas en su infancia y por este motivo es tan relevante que las mujeres en cinta se vacunen y por ello la tesis doctoral, donde están los artículos publicados de Noelia, giran en torno a esta idea. Antes de que el niño nazca va a tener anticuerpos que vienen de la madre, es decir, la madre le va a transferir a través de la placenta inmunidad suficiente como para que cuando nazca esté protegido para algunas enfermedades. Esto es algo brutal. Reciben la de la gripe y la tos felina, pero es imprescindible que con anterioridad hayan recibido la del sarampión y rubeola. La labor de información y gran parte del éxito de la administración recae en la enfermería. Los profesionales estamos obligados a estar actualizados para poder dar esa información porque evidentemente si nosotros no estamos convencidos de algo no vamos a poder convencer a nadie. Se están investigando en más vacunas. Las dos siguientes vacunas probablemente sean la de la Estatococo Grupo B y una que se está investigando ya en el Hospital Valdebron y que hay una investigación con 20.000 mujeres es la del virus respiratorio sincitial. ¿Por qué? Porque hay mucha bronquiolitis en los niños en los primeros años de vida. Poco se sabe de la vacunación durante el embarazo y de ahí a que sea clave la publicación de los trabajos de esta matrona alicantina y de su intensa labor de divulgación.